Un año difícil en el comienzo para la galería, pero de acuerdo a lo que hablábamos con todos, terminó, no sé si de la mejor manera, pero recuperando un poco lo que había perdido en estos años. Sí, sí, por supuesto. Venía un año complicado, el segundo semestre mejoró mucho. Pero más que lo que mejoró, a mí me parece que con buenas perspectivas. Si vos me querés preguntar en relación a la venta de genética, al mercado de cabaña, de reproductores, me parece que se está fortaleciendo un mercado que se basa en la esperanza, en la esperanza de lo que va a suceder a partir de finales del 2015. Vos sabés que la base del negocio de la producción de ganados y carne arranca siempre, lo que decimos, en la base genética. Entonces, el productor que tiene algún grado de idea de que va a haber un tiempo mejor, lo primero que tiene que apostar es en la mejora de las hembras, en la incorporación de mejoras genéticas. Entonces, esto que se empezó a dar a principios del segundo semestre en la mejora en los precios de las ventas de las hembras, se fortaleció después mucho con mejores precios, falta de hembras, digamos, no se conseguían hembras reproductores y, por supuesto, ni hablar los que se han pagado a las hembras de muy buena calidad. Entonces, si uno ve ese comienzo de un mercado mejor, uno está esperanzado que el año que viene, si esto es una tendencia que se mantiene firme, por supuesto que va a ser aún mucho mejor, digamos, en cuanto a la venta de hembras. Javier, hablaba hace 5 años y decía que los brasileros nos estaban llevando la joya de la abuela. A los 2 años aparecieron los uruguayos, ahora son los paraguayos, los bolivianos, los chilenos y los mexicanos. ¿Se nos están llevando un banco genético muy importante a la Argentina? Sí, sí, es posible. La Argentina tiene una capacidad de producción genética muy, muy buena, tiene muy buena condición para producir y la verdad que para la Argentina considerarse un competidor, por ejemplo, de los principales productores de países de venta de genética, primero Estados Unidos o segundo Australia, sería para nosotros un orgullo, digamos, en cuanto a la venta de genética o la venta de reproductores. Por supuesto que hoy, en el mismo tiempo, no estamos en condiciones de ser abastecedores de carne sobre esos mismos mercados, con lo cual se da, de alguna forma, una paradoja. Digamos, hoy estos países son los que buscan nuestra genética y nosotros, por el otro lado, tampoco podemos abastecerlos del producto principal, con lo cual los abastecíamos justamente esos mismos mercados. Nosotros éramos importante vendedor de carne a Brasil, que pasó a ser exportador, por supuesto que éramos el principal vendedor de Chile, con lo cual hoy competimos con Paraguay. Uruguay no era competencia nuestra en el mercado mundial, hoy vende mucho más que nosotros, como que las cartas se reparten de una forma distinta. Y bueno, la Argentina tiene que aprovechar los tiempos que puede para vender, en lo cual está en condiciones. Me parece que la Argentina tiene una posición muy firme para la venta de genética en el Mercosur, tanto en Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, México. Por supuesto, en muchos de estos países no tenemos acuerdos sanitarios, está el trabajo de parte nuestra para desarrollar esos convenios, porque estamos en condiciones hoy de ofrecer la mejor genética del mundo. De hecho, varios reproductores que hoy están en la Argentina, en las evaluaciones que se hacen para ver los mejores reproductores del mundo, muchos de ellos ganan, son reproductores argentinos. Así que no tenemos nada que envidiarle a la mejor genética del mundo, así que me parece que de alguna forma vamos a tener que ocupar, si se liberan las trabas que hoy existen para esto, de ocupar el espacio que merecemos. Por último, Javier, para un estudioso, un hombre que ha trabajado muchísimo sobre ganadería, si en este momento te sentarían en la decisión de Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y te dijeran que tomes una sola medida en cuanto a la ganadería, ¿cuál es la medida que tomarías? Bueno, tuve hace poco la oportunidad de participar en una reunión justamente invitado por funcionarios del gobierno que hicieron una pregunta parecida, éramos 5 o 6 personas que nos habían convocado para preguntarnos qué era lo que se debería hacer para volver a ser protagonista en el mercado de las carnes, y en ese momento lo que yo contesté es dejar de hacer todo lo que empezamos a hacer desde fines del 2005 hasta el día de hoy. Digamos, la Argentina armó una maraña de regulaciones, trabas, retenciones, permisos, pre-ROES, ROES, encajes productivos, abastecimientos asegurados, que lo que ha provocado finalmente es que falte hacienda, falte carne, no podamos exportar, la carne sea cara para la gente. Lo único que hay que hacer es toda esa madeja que se formó de regulaciones, ir desarmándolos para liberar las fuerzas, para que funcione la Argentina, esté en condiciones. No es un tema el discutir el consumo de carne en la Argentina, porque estamos consumiendo 120 kilos de proteína animal. Entonces, cuando un gobierno plantea que está preocupado por el consumo de carne, digo, debería ser la preocupación número 120, cuando hay un montón de cosas que a la Argentina le falta y lo que menos le falta es proteínas animales. Tenemos 60 kilos de carne vacuna, 40 de pollo, 20, cerdo, algo de ovinos. Un país con el producto bruto que tiene, el PBI por habitante, 10.000 dólares y consume 120 kilos de proteína animal por día, no entiendo ni siquiera para qué se convocan a reuniones para discutir problemas de la carne. Déjenos trabajar y creo que vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer porque estamos en condiciones. Gracias. Gracias.